Lluvia de sol La muchacha desnuda toma el sol Se vuelve su fuego Y a mediodía, bajo el rumor de las frondas Se hace toda de luz la mar Días Los días se van sumando hasta formar una época Entonces los miramos con rencor y decimos Ya basta Imagen La foto se queda allí Detuvo un segundo Se convirtió en pasado en el mismo instante El oleaje del tiempo no cesa nunca La vejez nos distancia a cada minuto de la imagen inmóvil Donde quien fuimos contempla fiel el muerto que seremos Caravan Lluvira Poeta catalana destacada por su amplia trayectoria poética Desencadenada en su ciudad rondal, Barcelona Organiza y dirige tertulias literarias en la biblioteca Mercé Rodoreda Y en talleres de poesía para las escuelas del mismo municipio Antes de empezar a recitar sus poemas decir que tenemos el honor de tenerla hoy entre el público Y agradecerle que ella ha venido expresamente a vernos Amor treballar de carne y fantasía Democresía, solitaria, amo de no res T'ofereixo el que yo te digo El que volies Un tabú Despullada de todo Están listos de millones de dólares Played out de yes Aplausos